Aquí estoy Un nuevo día Amaneció Resplandeció Un nuevo sol En este mundo Que aún no puede ver la luz Tan fuerte que Venció una inmensa Oscuridad Que brilla estar Tenerlo todo Debajo de él En este mundo Que aún no puede ver la luz Es un día para amar Como vos sabes Es un día para amar Como vos sabes Levántame Llegó el momento De salir a anunciar No llevaré Nada que me pese Que no me dejes seguir Listo estoy Quiero ir A donde pueda llegar En este mundo En este mundo Que aún no puede ver la luz Es un día para amar Es un día para amar Como vos sabes Es un día para amar Como vos sabes Es un día para amar Como vos sabes Que aún no puede ver la luz Que aún no puede ver la luz Es un día para amar Que aún no puede ver la luz Que aún no puede ver la luz Es un día para amar Uno Surл